Música Muchísimas gracias por estar aquí Este día tan importante para nosotros Es no la culminación porque vamos a seguir haciendo muchas cosas Pero si un gran paso en lo que realmente queremos hacer En la moda y en la belleza para las mujeres de México Es Estudio SENS Y vamos a darle las gracias a Nahí Una clienta, una amiga Una persona que yo hasta hace poco realmente conocí Pero que nos abrió su corazón, sus puertas Y ahorita nos va a ayudar justamente a darle un gran empujón Una patadita de suerte A la apertura de este bello salón Disculpa que lo diga pero creo que está muy bonito Ok, muchas gracias Yo que les digo que mucha suerte Que les va a ir increíble Que los quiero mucho Que siempre me dejan muy bonita aquí Hacen milagros con todas Y que Que les deseamos lo mejor Que Dios los bendiga Yo creo que todos los que estamos aquí Deseamos con todo nuestro corazón que les vaya muy bien Y para mí es un honor Que me hayan invitado a cortar este listón Así que pues ya, ¿no? Ya 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 Una Dos Tres ¡Bravo! ¡Bravo! Toda fase Siempre hay un verano después Después del invierno ¡Gracias!